¿Qué tiene que ser alguien que te escucha y dice yo quiero poner en práctica, conocer más, saber de estas teorías nomad que muchas pueden ni siquiera estar relacionadas o vinculadas con ese tema pero les llama la atención parte de esos conceptos, ¿no? Creo que la parte más importante es que cualquier mujer que quiera agarrar la rienda de su futuro profesional sin duda es una persona con perspectiva nomad, eso es así, ¿no? Yo no dejo mi futuro en manos de terceiros, eso es importante, me responsabilizo de dónde estoy hoy y dónde voy a estar mañana y como para mí mi empleabilidad y mi futuro laboral es importante doy los pasos necesarios para alcanzar las metas que me voy proponiendo nunca solos, ¿no? Solos no conseguimos nada, siempre empoderadas con otras mujeres o con otras personas en nuestras redes de contactos el networking es muy importante para los nomads, por ejemplo y lo siguiente que yo haría es empezar a pensar qué tipo de flexibilidad mental tengo porque el nomad es una persona que está constantemente trabajando en el cambio viviendo y experimentando el cambio constante y no, no le tiene miedo, ¿no? sino que vamos buscando además que nuevos cambios nos pueden interesar aproximar y no, 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 Gracias.